¿Dónde está la ponencia de la reforma tributaria? ¿Dónde van a sacar el dinero para poder cumplirle a la idea que tiene Petro de 25 billones de pesos? Por ahora no fue como lo anunció el Petrismo, que sería presentada la reforma esta semana, la semana que arrancó el 12 y terminó para el Congreso de la República, pues termina mañana, pero hubo reunión de sesiones de comisión el 13 y el 14, antes de ayer y ayer. El caso es que no se presentó, vamos a ver si la presentan como lo anticipamos aquí el próximo martes, que será el 20 de septiembre, para saber al fin de cuentas qué es lo que van a presentar en el artículo de la reforma tributaria. Que sabemos, muchas cosas ya han sido eliminadas, han agregado otras, pero vamos a ver, porque ahora el tema, doctor Fernando, en el Congreso de la República no es la reforma tributaria, sino los anuncios de aumento en los precios del combustible. Ahí está el gran debate. Bueno, la reforma tributaria, ¿qué? Se pregunta uno, la reforma tributaria. Bueno, no hay ponencia, si no hay ponencia no puede haber debate, además, no puede haber debate, el debate es alrededor de una ponencia, el debate no se establece en nada sobre la base de un articulado que no se explique, el articulado se tiene que explicar, esa es la ponencia. La ponencia es el gran esfuerzo que se hace en el Congreso, por construir alrededor de un proyecto de ley una dinámica que permita la votación, y la permite sobre la base de una ponencia. Bueno, no hay ponencia, entonces no hay principio válido de discursos. Entonces, Petro se reunió con su bancada, ¿eso qué noticia es? El presidente Uribe se reunía con su bancada un día sí y otro no, y sus ministros estábamos reunidos con la bancada continuamente, y eso no era la noticia. ¿Esto qué noticia tiene? Las noticias son las formas, las noticias son las formas, ¿sabe? Reunión del día lunes, el presidente Petro llegó dos horas tarde, o dos horas después de la cita a la reunión, los de la bancada todos tuvieron que someterse al proceso de seguridad donde a todos les quitan el equipo celular y de comunicaciones para poder entrar a la reunión con el presidente. El presidente les llamó la atención a algunos de los miembros del pacto histórico que han venido criticando fuertemente, es más, algunos que terminaron regañando a la ministra en plena sesión, a la ministra de Minas, para que fueran más suaves y no hubiera eso que llaman fuego amigo dentro de la misma bancada. Les pidió estar concentrados en defender la reforma tributaria y en este tema de las pensiones los ha puesto a todos a decir cuánta cosa se les ocurre, al punto que he visto algunos del pacto histórico decir que los fondos privados de pensiones, donde está la plata de los ahorradores, se utiliza supuestamente para construir centros comerciales de los hijos del presidente Uribe. ¿Qué tal el nivel de mentira de gente que está en el Congreso de la República como senadores y representantes y que llegan a decir este tipo de cosas? Es realmente increíble. Eso fue lo que pasó en la reunión. Vamos a ver cómo transcurre. Hay unos de ellos que se resisten a no decir las verdades, pero sí les pidieron bajarle un poco el tono a la forma en cómo le estaban enfrentando el tema con la ministra de Minas, que, pues hombre, doctor Fernando tuvo cuatro salidas en falso en la semana que son imperdonables, pero pues que desde el petrismo ven normales y ya convirtieron el tema en que era un ataque porque ella era mujer y no en un tema que es evidente y es que la ministra no sabe o no tiene idea de qué es lo que está haciendo como ministra de Minas. Gracias. 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 Gracias.